Un saludo muy especial de parte de nuestro alcalde Sebastián Ramos. Estamos en este momento en la construcción del Plan Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana en compañía de las diferentes entidades de seguridad de nuestro municipio, Ejército, Policía, CTI, Migración Colombia. Ellos muy juiciosamente nos han entregado unas cifras que nos han ayudado a construir un primer diagnóstico de cómo encontramos actualmente a nuestro municipio en temas de seguridad y convivencia ciudadana. Esto es un llamado muy especial, una invitación muy especial a cada uno de ustedes para que participen dentro de las mesas, donde se les va a exponer la situación actual que presenta nuestro municipio y donde ustedes van a poder hacer unos aportes muy importantes que nos va a permitir hacer de nuestra querida Villa del Cacique un lugar mejor para vivir, un lugar más seguro y ante todo un lugar lleno de paz y de armonía. La invitación muy especial es para que este miércoles 17 de abril, jueves 18, viernes 19, tanto en la mañana como en la tarde estaremos desarrollando las mesas de trabajo en el auditorio del Consejo Municipal. Contamos con su asistencia. Recuerden que la seguridad es prioridad de cada uno de los calarqueños.